Así comenzamos un nuevo programa con los hechos del pasado y sus protagonistas. El programa de hoy estará dedicado a las motos diseñadas y fabricadas en el mundo. En anteriores envíos, hemos visto las producidas en los Estados Unidos y en Europa. Hoy nos corremos para Asia y vamos a hablar de las motos de uno de los países que más unidades producen en el mundo, y me refiero a Japón. Sin más preámbulos, los dejo con el informe y nos reencontramos al final del mismo. Si hablamos de los comienzos de la industria japonesa, nos remontamos a Honda, cuando realizó su primer ícono en 1958 con el Super Cup. Esta moto es una más longeva de la historia del motociclismo, ya que aún se sigue produciendo. El diseño es original de Joichiro Honda y Takeo Fusichawa, que tomaron la idea de los ciclomotores que circulaban por las calles de Alemania. En el año 2017, el Honda Super Cup alcanzó la cifra de 100 millones de unidades. Casi nada, ¿no? En el año 1959, la Honda CB92 fue la primera moto deportiva de la firma de ala dorada. Era una monocilíndrica de cuatro tiempos, 124 centímetros cúbicos y una potencia máxima de 11,5 caballos a 9.500 vueltas y con algunas peculiaridades que se adentraban en el futuro como encendido electrónico. Tras esta moto, las siglas CB tuvieron un importante significado para Honda, que ha llegado hasta nuestros días. En los 1960, Estados Unidos demandaba motos más y más potentes. Atentos a necesidades de ese mercado, en 1968, Kawasaki creó esta moto de dos tiempos y tres cilindros con una cilindrada de 499 centímetros cúbicos. La Honda ofreció unas prestaciones impresionantes y la Mach 3 se mantuvo en producción con diferentes retoques hasta 1976. Volviendo a Honda, la CB750 Ford marcó la era moderna de la moto. Con el dinero y la experiencia obtenida con sus motos más pequeñas, Honda se lanzó a su primera moto de cuatro cilindros en línea transversal con una configuración que pronto sería adoptada por muchos otros fabricantes. De la moto de 1969, derivarían gran parte de las Honda que convirtieron a este fabricante en lo que es hoy. Ya en los 70, mientras Honda apostaba por el 4 en línea y 4 tiempos, otros fabricantes como Suzuki apostaban por otras configuraciones como la de la GT750, como todo de tres cilindros y dos tiempos. Fue la primera moto japonesa con refrigeración líquida que era toda una novedad para su época. En la competencia de grandes marcas niponas, Kawasaki tomó buena nota de lo que había conseguido Honda con su CB750 y su motor de cuatro en línea, que tomó como referencia y mejoró haciendo una de las motos más potentes hasta la fecha. Las motos llegaban ya a los mil centímetros cúbicos y su velocidad podía superar los 200 kilómetros por hora, algo impensado años antes. Otro fabricante japonés que entró en carrera fue Yamaha. El origen de la Yamaha RD se encuentra en esta moto de 1972 con motor de dos tiempos y dos cilindros en línea. Yamaha estrenaba algunas novedades como la lubricación directa, sin necesidad de mezclar el aceite con la nafta o la admisión por láminas. Ya mostraba un notable comportamiento deportivo. Por su parte, Honda en 1975 lanzó su modelo más avanzado, la primera Goldwyn, todavía con un motor de cuatro cilindros boxer. Para ello se montó una fábrica en Marysville, en Ohio, lugar donde se hicieron estas motos hasta 2009. La moto llevaba refrigeración por agua, freno de disco y el depósito de combustible debajo del asiento para llegar al centro de gravedad de la moto lo más bajo posible. Para muchos es la primera moto de trail de la era moderna. Pero lo que es indiscutible es que Yamaha dio en el clavo con este sencillo modelo monocilíndrico de cuatro tiempos que se presentó conjuntamente con una versión de calle, la SR500. La Yamaha XT500 ganó el primer rally africano, el Paris-Avillan Niza, que fue el percursor del Paris-Dakar. También tuvo mucho empuje entre los motards franceses, que eran unos incondicionales de estas aventuras en moto. Y llegamos a 1978 y Honda seguía sorprendiendo al mundo y con la CBX1000 lo hizo al hacer toda una bestia con motor de seis cilindros y 1.047 centímetros cúbicos. La potencia de la CBX era de 103 caballos de fuerza, con una aceleración que todavía no se había visto en estos últimos coletazos de los años 70. Este terremoto tuvo réplicas entre los más directos rivales de Honda. Ese mismo año, junto con la Honda CBX1000, Kawasaki lanzó su moto de seis cilindros y altas prestaciones con 120 caballos de potencia. La moto alcanzaba una velocidad máxima de 220 kilómetros por hora y estuvo en producción hasta 1989, siendo el modelo más grande de la serie Z de Kawasaki. La última versión fue apodada como la Legendary 6. Otro de los grandes modelos populares fue la Yamaha SR500. Como tórmolo cilíndrico de cuatro tiempos, similar a las XT, lo mejor de esta moto era su increíble mecánica que llegó hasta 1999 en producción. Todavía se pueden ver algunas unidades rodando por nuestras ciudades. Sin dudas, el diseño de la Katana pasará a la historia como una de las motos más icónicas de todos los tiempos. Suzuki encargó a Hans Muth, ex jefe de diseño de la BMW, la realización de la moto al gusto de los europeos y para modernizar la imagen de su compañía. La moto era un sport turismo que se anunciaba por aquellos años como la más veloz del mercado. En esa misma década, los motores de dos tiempos tuvieron un espectacular desarrollo entre las motos deportivas. La Suzuki RG250, contaba con un propulsor de dos cilindros en paralelo y una relación peso y potencia perfecta. Fue también la primera moto comercial en llevar un chasis de aluminio y un carenado similar al de las motos de carreras. En este informe no podía faltar una de las motos más emblemáticas, la primera Kawasaki Ninja, que fue la GPZ900R, una de las grandes motos deportivas de los años 80, con un singular diseño y algunas soluciones técnicas revolucionarias, como su motor de 16 válvulas, el chasis que se usaba en motor como elemento portante para reducir el peso y mejorar la rigidez, y unas extraordinarias prestaciones que le hacían alcanzar nada menos que los 254 kilómetros por hora. Yamaha puso en venta en 1984 la YZR500. RD significaba Race Developed y tenía un motor de 500 V4 de dos tiempos refrigerado por agua. La misión rotativa de la moto de competición fue sustituida por una caja de láminas diferente para cada pareja de cilindros. El chasis de acero era del tipo perimetral. Como siempre, Yamaha ha buscado nuevos segmentos que sorprendían a los aficionados a las motos. La VMAX 1200 fue una de las primeras macho bike orientada en un principio al mercado norteamericano, con un motor V4 de 1.198 centímetros cúbicos y 140 caballos de fuerza de potencia. Entre una Custom y una Sport Turismo, la VMAX estuvo en el mercado hasta el 2007. A medio de la década de 1980, las motos deportivas tuvieron en la Suzuki GSX-R750 a una región de incondicionales. Toda una moto de carreras que estaba homologada y podía usarse en carretera legalmente. Su carenado era del 100% de competición y también sus prestaciones y su velocidad punta que alcanzaba los 230 kilómetros por hora. De esta forma batía a sus rivales más directas como la Yamaha FZ-750. Interesante por cierto este informe acerca de estas maravillas de dos ruedas diseñadas y producidas en Japón a través de las últimas décadas que seguiremos demostrando en la segunda parte de este envío. Por mi parte me despido hasta el próximo reencuentro con los hechos del mundo y sus protagonistas. Hasta la próxima y muchas gracias. Gracias por ver este video. Si estás interesado en nuestros contenidos, participá con tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para más historias interesantes y sus protagonistas.